A ver... Yo solía montarme en la ola más grande y mirar al mar vencido lentamente al dejarse Yo era dueño de cada estrella perdida y empujaba el viento como la noche empuja al día Yo tenía la fuerza de los mares y nadaba arrastrando lágrimas con mi voz desgarrada y frágil Te llamaba, oh, te llamaba Yo miraba a través de las marcas del tiempo mas nunca me detenía esperando el regreso Y se fueron los días de juventud divino sin más fortuna que la marca de lo vivido Todo se fue vaciando de a poco en la bohemia copa del olvido y se embriagó la noche de recuerdos para dejar mis brazos caídos ¡Ey! ¡Ey! Pero un día se apagó el sol y se llevó algo que anidaba en mí Entonces el mar cerró sus ojos para escaparme, para alegrarme ¡Oh, oh, oh! Para seguir, para escapar para alegrarme, para seguir ¡Ey! Muchas gracias